Buenas noches mi raza Hijo de su... Ustedes dirán que estoy loco, hijo de su puta madre Pero aquí estoy en el moro con solo Sí Ya estaba ameritando lo que estaba pasando Con lo de Donald Trump Que ahora que no saquen la chingada Para México Las forties viejas Los niños fresas Las chicas fresas Las que no tienten el suelo Las que no se quieren asociar los zapatos Y no tienen ni papel Y van a ir arriba del cerro a cuidar vacas Ay, qué micro huella cocina con ella O sea Ay, cómo se murió De las que traen los zapatos Bushy Que no quieren que se los entierre Ay, joda puta Para subir para el cerro Y los tacones Ahora sí Agarra un mapa y pierde en el bosque Ay, joda su puta madre Ay, jaja Me la estaba curando y había el machi Ay, jaja Ay, mi raza Se les va a quitar los niños fresas Porque no, hay muchos muchachones que Jajas de la chingada Ir a cagar allá en el cerro Ahora los tacuachis Cuando estás cagando y el perro está detrás de ti Ay, joda su puta madre Muchachas, pobrecitas, mija Mijas van a llevar una putiza No, 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 no A sus camaradas Cabrones que Numbrando bien acá Bien fresas también Los güeyes ¿A quién le van a hablar inglés? A las vacas Ándeles güeyes Ay Ay güey Van a llegar hablando en inglés a los perros y a las vacas O sea güey Saludazo mi raza Ahí estamos al millón Me la estaba curando nomás Pensaba el de las madres que la raza está haciendo con los memes Con los memes O sea Hablando de la vaca en fresa Pobres viejas cuando vayan al baño Oye si yo les doy el papel Con una ramita Nomás no agarre chilillo Ahí está mi raza Que pasen buenas noches Y muchachas Chicas fresas Los popis y chicas fresas Se nos va a cargar la chingada Ustedes es más que nosotros Y también los que no mandaron nada para México en 20 años También cabrones A dormir con los puercos O con allá en el chiquero de las vacas Para andar de cabrones calientillos aquí Malgastando el dinero Buenas noches Dios los bendiga a todos Eh Al mal tiempo Buenas caras Chingas Madre O sea O sea Ay Ay No estoy bien puteado No estoy bien puteado No estoy bien puteado No estoy bien puteado